Me tienes desesperado, vida mía no sé qué pasa, vida mía no sé qué pasa Me tienes desesperado, quisiera estar a tu lado Muy cerquitita a tu casa, muy cerquitita a tu casa Para estarte contemplando ¡Eh! ¡La toqueta! ¡Le roba los corazones! ¡Ole! ¡Au belleza que yo le quiero! ¡Ah, quién es ese lugar que sabe! ¡Ese será judeo! ¡Este lo sé bien! ¡Suscrata! Los besos que tú me das tienen un sabor a uva Tienen un sabor a uva los besos que tú me das Y aunque le das a probar, joditito se te arruda Joditito se te arruda, de los que te adquilarán El manchito se te arruda, es una ruqueta Te roba los corazones Por el manchito se te arruda, es porque yo te quiero Aunque me besas, colito colito Hay quien es ese don, y ese es zaranteo, hay quien es ese don, papá, y ese es zaranteo, y ese es zaranteo, y ese es zaranteo. ¡Au!